Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jimmy Pizarro Aguilar. Hoy es viernes 16 de julio y estos son los principales titulares de las noticias de enfoque. Comenzamos en Sudáfrica, donde una ola de violencia generada por la detención de corrupción del expresidente Jake Kozuma generaron los conflictos. La cifra de muertos por las protestas llegan a 117 y el gobierno desplazó a 25.000 efectivos para intentar controlar la difícil situación del país. ¿Y quiere viajar a la luna? Pues apresúrese ya que un millón de personas hicieron reservas para el primer viaje turístico al vecino planeta. Algunos de los que encabezan la lista son el panameño Esdra Suárez, dos veces ganador del premio Pulitzer de Fotografía, la medallista olímpica de Estados Unidos, Karelin Farringtown, la bailarina y física cuántica Mary Moore, entre muchos otros. El proyecto Dare Moon, querida luna, encabezado por el japonés Yusako Maezawa, busca a ocho acompañantes para el primer viaje programado, esto en el año 2023. Más de un millón de aspirantes de 249 países y territorios han enviado su solicitud. Y continuamos con la noticia del actor Corey Feldman, quien llega a sus 50 años de edad contando su historia, donde denunció el infierno que vivió cuando era una estrella juvenil y donde fue ignorado su testimonio de pedofilia en Hollywood y que lo llevó a una crisis y al desmoronamiento de su carrera. Feldman, famoso por sus actuaciones en las películas Los Gremlin, Los Gonnies y Cuenta Conmigo, fue, dice él, objeto de abusos, drogas y excesos derivados por su acusación en los años 80. Y en otro orden de información, un hombre británico de 26 años, que había desaparecido hace más de un año de su casa, fue encontrado a 3.500 kilómetros de su hogar, deambulando desorientado en el círculo polar ártico. Neil Atkin se reunió nuevamente con su familia en Yorkshire, gracias a un samaritano que hizo una campaña de Facebook para contactar a sus padres, quienes llevaban más de un año tratando de localizarlo. Y concluimos con el seguimiento del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moisés, el pasado 7 de julio. Un nuevo giro ha dado la investigación donde se revela que el médico haitiano, residente en Miami, Cristian Emanuel Zanon, reclutó fuerzas para tomar la presidencia de ese país caribeño tras la muerte del mandatario. Al mismo tiempo, el FBI recopiló pruebas, mientras que reciben apoyo investigativo de autoridades colombianas, haitianas y de la Interpol. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Cárdenas Eccar, y estos son los titulares de las noticias deportivas de Enfoque. Juegos Olímpicos, la estrella del básquetbol de los Estados Unidos. Del Dream Team se queda por fuera, Bradley Bill, a razón del COVID. Estamos a pocos inicios de los Juegos Olímpicos, y sufre una baja tremenda el equipo de los Estados Unidos. El Barcelona anuncia un partido de pretemporada en Alemania. Su primer equipo realizará una parada en esa tierra el 28 de julio, y el 2 de agosto, además, jugará el 31 de julio frente al Stuttgart. Copa Oro, Estados Unidos, goleó a Martinique con buen fútbol. Muchos goles, ya está en cuartos de final. La guía de los goles fue de Derry Dijk. 6-1 terminó el partido, marcó doblete ante los caribeños. Continúa la pretemporada en el Real Madrid. El técnico Marcelo Ancelotti avisó de que David Alaba es un jugador completo con mucha experiencia, que sabe entender el fútbol y que le viene bien al equipo de la Casa Blanca. La pretemporada en marcha, el Real Madrid busca sus refuerzos. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenao.com y en todas nuestras redes sociales.